Música Cuando miro las plantas No puedo dejar de pensar En las cosas que pasan Cuando yo dejo de mirar Déjame intentar otra vez Otra vez Déjame intentar Lo que no te representa Te, te, te Te, te, te Te, te, te Cuando miras al frente Nunca puedes ver más allá Solo miras a la gente No hay nada que decir Deja de intentar Deja de intentar Deja de intentar No miras al frente No puedes ver de intentar Todas estas creces Deja de intentar No puedes ver de intentar Deja de intentar Deja de intentar Deja de intentar Deja de intentar Te, 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 te Estás esperando Mucho tiempo Quiero, quiero Que me dejas a mí El tiempo Pasado y lento Cuando no Estás aquí Te, te, te Te, te, te Te, te, te Te, te Te, te Te, te Te, te 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 Te